La encargada de la Casa de la Cultura, Dr. Víctor Bravo Aguja, dijo que desde el mes de septiembre los maestros y niños de todos los talleres ya se encuentran trabajando en diferentes actividades que se estarán realizando dentro y fuera de las instalaciones, con motivo de celebrar las festividades del Día de los Muertos. Pues mira, precisamente les comento, hemos armado todo un proyecto, no solamente de eventos como tal, de los que van a haber en distintas partes de la ciudad en esas festividades de Muertos. Se va a ver mucha actividad dentro de Casa de la Cultura con respecto a lo que se les va a estar enseñando a los niños. Entonces el proyecto se empezó a echar a andar desde septiembre, que iniciaron los trabajos, entonces los niños tienen aproximadamente dos meses para ya sacar en realidad un trabajo creativo, pero que ellos sepan la base de la tradición y la cultura. El día 30 de octubre se realizará un festival cultural de Día de Muertos con el objetivo de fomentar en los niños la convivencia familiar e inculcarles conocimientos históricos sobre las culturas y tradiciones que tiene Tuxtepec, a través de una pequeña plática que brindará a una persona acerca del origen de los altares de Muerto. El día 30 vamos a tener un festival cultural de Día de Muertos. Eso también va a ser aquí en las instalaciones de la Casa de la Cultura. Seguimos trabajando con vivencia familiar, seguimos trabajando, inculcar a los niños cultura, tradición, un poquito de historia, porque va a venir una persona experta a explicar lo que es un altar. Vamos a tener un concurso de disfraces, porque la mayoría de nuestros alumnos son niños, entonces vamos a estar por ahí también proyectando la película de Coco y vamos a tener una tarde de música, donde va a participar la rondalla, donde vamos a compartir pan y chocolate con todos los asistentes. Maricler Chávez indicó que a su vez serán partícipes de otras actividades que se realizarán fuera de las instalaciones de la Casa de la Cultura, como es el caso del día 24 de octubre, donde participarán en un festival cultural con los niños del Taller de Artes Plásticas, en el que además también se presentarán varios colectivos culturales en la multiplaza de Tuxtepec. Vamos a tener eventos que van a ser fuera de ahí, donde vamos a ser partícipes, por ejemplo el día 24 que va a haber un festival donde varios colectivos culturales pues están organizando y obviamente Casa de la Cultura tenía que participar, que va a ser en la multiplaza, ese va a ser el 24 de octubre, entonces por ahí también vamos a estar participando con nuestros niños de Artes Plásticas. Y el día 31 va a haber un gran desfile de Catrines, donde también va a ir Casa de la Cultura con una delegación dentro del desfile y pues vamos a estar participando por ahí con todos los alumnos de la casa y además hay una presentación sorpresa de Casa de la Cultura terminando el desfile. Entonces pues invitarlos, el desfile va a iniciar a partir de las 6 de la tarde y pues inmediatamente llegando al Parque Juárez se arranca la presentación de Casa de la Cultura. Los días 1 y 2 de noviembre habrá presencia de la Casa de la Cultura en los dos panteones de la ciudad. El día 1 de noviembre estarán en el Panteón Nuevo Despertar, en el que la banda filarmónica estará amenizando estas celebraciones en diferentes puntos del lugar. También vamos a tener presencia de Casa de la Cultura los días 1 y 2 de noviembre en los distintos panteones. El 1 de noviembre vamos a estar en el Panteón Nuevo Despertar, que es el que está por el reclusorio, va a estar amenizando la banda filarmónica en distintos puntos del panteón. Y el día 2, en el Jardín de los Sueños, pues se va a tocar la misa oaxaqueña en coordinación pues con la Catedral. Y también vamos a tener algunas presentaciones artísticas del Son Jarocho y la banda filarmónica también va a estar tocando en distintas partes del Panteón del Jardín de los Sueños. Para Noticieros Panorama, Damaris Ramírez.